Mi nombre es Agustín Manchero, soy uruguayo, cineasta, recientemente egresado de la Escuela de Cine de Uruguay. Bueno, cuando llegué a Ecuador y estaba escuchando que había una propuesta, ya sabía que había una propuesta particular, ya desde los papeles, yo le presté especial atención al pitching, ya por cómo se encaraba de una manera totalmente distinta. Y bueno, lo que más me asombró fue el sistema de producción, que seguramente se lo deben estar diciendo todo el mundo, que es un sistema de producción innovadora, que sin duda ya le dio ayuda, porque si pudieron filmar ese estupendo video, que está muy bueno, el video que lo están usando ahora como reel para buscar más fondos, es evidente que está funcionando. Ese chanchito cada vez lo veo más lleno aparte, veo que la gente está apoyando. Y bueno, entonces eso me parece increíble. Después me interesa mucho porque me interesan los documentales personales, me interesan las historias personales, y me parece que lo que he visto tuyo como directora, tenés un manejo de la imagen increíble, así que seguramente vayas a hacer una gran película. Les deseo mucha suerte y bueno, acá otro productor de Durazno.